Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. En el marco de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, el martes 19 de septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro pronunció un inspirador discurso en el que llamó a poner fin a las guerras y hacer más para combatir la crisis del cambio climático, a la que llamó la madre de todas las crisis. El presidente colombiano pidió que la ONU celebre dos cumbres de paz para resolver los conflictos en Ucrania y Palestina. Gustavo Petro es el primer izquierdista que ha llegado a la presidencia de Colombia, el segundo país más poblado de Sudamérica después de Brasil. Petro fue elegido en 2022 tras hacer campaña para luchar contra la desigualdad y la pobreza, aumentar los impuestos a los ricos, ampliar los programas sociales, restaurar la paz y poner fin a la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles. Petro se postuló para el cargo con Francia Márquez Mina, quien se convirtió en la primera mujer negra y la primera persona afrodescendiente en ser elegida vicepresidenta del país. Tao Petro es un ex guerrillero del M-19 que fue alcalde de Bogotá y senador de la República. El mismo martes 19 de septiembre tuve la oportunidad de hacerle una entrevista exclusiva al presidente Petro. Esto es democracynow, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman desde la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, justo después de que el presidente Gustavo Petro diera su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Fue la tercera persona en hablar. Primero lo hizo el presidente brasileño Lula, luego el presidente Biden, seguido del presidente de Colombia Gustavo Petro. Bienvenido de nuevo a Democracy Now! Gracias, muy amable. Usted habló justo después del presidente Biden. En su discurso Biden habló sobre cómo el mundo debe brindarle más apoyo a Ucrania. En su intervención, presidente Petro, usted pidió dos cumbres de paz, una para Ucrania y otra para Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Hable sobre lo que usted está pidiendo. Sí, mira, América Latina casi en general no ha tenido la misma posición de la OTAN, ni de los Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Se nos ha invitado a entregar armas, maquinarios de guerra, de enviar soldados a la guerra en Ucrania. Nosotros no hemos aceptado esa invitación. Básicamente somos neutrales en la guerra. No porque no creamos que haya una ocupación, sino porque básicamente no creemos en quienes nos invitan a la guerra. Porque muchos de los países de América Latina, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Granada, la Argentina, etc. han sufrido invasiones de los mismos países que hoy invitan a rechazar la invasión a Ucrania. La mayoría de los países de América Latina rechazó las invasiones a Libia, a Irak, a Siria. Y se hicieron con motivos que hoy por hoy son ilegales. Y en esa medida, cuando yo comparo la situación de Palestina con la situación de Ucrania, quiero mostrar un paralelismo en las situaciones reales. Hay ocupación militar en ambos países, pero hay una actitud diferente en el poder mundial. A la Unión Europea le interesa correr con la OTAN a la Rusia. Tiene unos tratos económicos con Ucrania. Ucrania hace las veces de México para Estados Unidos. Pero no le interesa a Palestina. No le interesa el conflicto con Israel. No le interesa a los Estados Unidos el conflicto con Israel. Hacer valer los acuerdos de Oslo que ya cumplen 30 años. Y que hablaban de dos estados. Y que hablaban de una soberanía palestina. Y que hablaban de que no hubiera una ocupación ni civil ni militar del territorio palestino. Eso no ocurre. Luego, ante una misma circunstancia, tenemos una doble faz. A eso yo le llamo una hipocresía de la política internacional. Y en América Latina eso no es de buen recibo. Por eso le propusió a Naciones Unidas ser coherente. Si queremos una conferencia de paz en Ucrania y en Palestina. Es porque queremos una posición común en contra de las invasiones en cualquier parte del mundo. Y por cualquier país. No dependiendo de qué país lo hace. En las discusiones del Estatuto de Roma. Que dieron base a la Corte Penal Internacional. Allí se agregó un crimen internacional. Se llama la agresión internacional. Nunca ha sido usada. Y no ha sido usada esa fórmula que hay en el Estatuto de Roma. Porque casi todos los países que hoy condenan la invasión a Ucrania desde el poder militar. También invadieron otros países. Solo que esas invasiones no quieren que sean condenadas. ¿Ha hablado de esto con el presidente Biden? Sí. Claramente con la Unión Europea. Porque tuvimos hace poco una conferencia en Bruselas. Entre todos los países de América Latina. Y la Unión Europea. Y fíjese que el primer intento, en lugar de centrar la discusión en el objetivo de la conferencia. Que era construir un mayor relacionamiento entre América Latina y Europa. Lo que querían los dirigentes europeos era llevar a Zelensky y presentar un show. En medio de la reunión con América Latina. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos nos opusimos. Porque nosotros no estamos para ser utilizados. Y buena parte de la discusión al final no giró en cómo se podía establecer una nueva era de relaciones. Sino en el tema de la guerra de la guerra de Ucrania. Guerra que perjudica a América Latina. Porque le hizo ascender el hambre entre sus poblaciones. Nosotros lo que queremos es la paz. Eso mismo se lo dijimos al gobierno de los Estados Unidos. Incluso en mi caso personal, dado que gobiernos anteriores de Colombia compraron armamento ruso que está allí en Colombia. Hubo una petición tanto de Rusia para que el armamento ruso volviera a Rusia. Como de Estados Unidos para que el armamento ruso se fuera a Ucrania. Yo no acepté ni lo uno ni lo otro. Lo que quiere América Latina es la paz. Hoy es indispensable la paz. No solo por las consecuencias que esa guerra puede traer. Y creo que ya lo estamos viendo de expansión de la idea de la guerra en el mundo. Sino porque necesitamos este tiempo y ese fue el objetivo de mis cursos Naciones Unidas. Para actuar en función de lo más importante que hoy tenemos frente a nosotros. Que es defender la vida en el planeta. Que es tomar las decisiones eficaces que permitan detener la crisis climática. Y esto, digamos, que sacamos si gana Ucrania o gana Rusia en una guerra. Si la OTAN se expande o no. Si la vida humana ha quedado limitada definitivamente en el planeta Tierra.